No lo explica bien, o sea, lo explica como embarullado, lo explica mal. Hombre, mal tampoco es una frase un poco fuerte, ¿no? Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice los chinges, lo que pasa, lo dice, no, no, no. Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar. Cogen ustedes un sobre, ¿eh? Voy bien. Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandriga de Arsabía Arsabía Arsabía, pero cortándole los flecos, porque si no, revoca la mindracas cuando vieran a eso no sonrían. Entonces, en el sobre, se mete dentro del sobre, porque si se pone fuera se cae, se mete dentro del sobre un código de barras de pan. Que por H o por B, no lo había Arsabía Arsabía, no lo había hacer nada, ¿sabía yo? Se le vi Jartanomeo y todo eso lo había hacer nada, ¿sabía yo? En el apartado de Correos, como está apartado, o sea, no vayan a Correos. Están más lejos. Que por H o por B, porque siempre es por H o por B esto. No lo había Arsabía, porque lo había hacer ellos a esto, cuando se lo había hacer ellos a él, se lo revocan, se lo minuncan, y luego cuando le había hacer ellos a ellos, se le dice, pues, pues me ha tocado. Pues pueden, pueden, pueden decirlo ellos. Bueno, y ahora ya solo me queda, en fin, decir el afortunado que ha sido. Señorita Susana, es tan amable de salir, por favor. Aquí están. ¡Vamos!